¡Es la misma arma! ¡Es la misma arma! Estas partidas me han tocado puras pistolas, ¿eh? Y hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien o lo mejor el día de hoy y sean bienvenidos a un nuevo y renovado gameplay de Apex Legends después de milenios y no es broma milenios de no jugar Apex Legends al fin regreso y veo que han agregado un montón de cosas o sea, he estado viendo un poquito a mi compañía de Twitch Evelyn Player One jugar Apex Legends y pues he visto que agregaron bastantes cosas, ¿no? Yo como pueden ver yo tengo todas las skins predeterminadas porque apenas soy nivel 3, ¿eh? Pero he visto que han sacado un montón o sea, estas no las no las conozco no las no conozco absolutamente nadie de estos y la verdad no sé no sé qué pensar o sea, supongo que hasta el mapa es completamente diferente a como yo lo jugué la primera vez con este Mr. Chefcraft así que pues supongo que en este gameplay va a estar completamente renovado el juego y vamos a irle dando o sea yo pienso que se va a poner bastante interesante eh oye, si es cierto espera, esta temporada 6, ¿no? 6 temporadas sin jugar no yo jugué desde la primera y es lo único que jugué es lo único que jugué me salté 6 temporadas completas ¿qué onda? no sé no sé si les he platicado de esto a ustedes pero no, creo que sí no las platiqué pero bueno a mí en particular yo tengo conflicto con estas chicas streamers que son gamers bueno, muchas sí son gamers y otras son gamers o sea no sé si me entienden ¿no? no hay contexto o sea muchas de estas chicas que como voy a poner el ejemplo a Windy o sea no es que me caiga del todo mal porque bueno si me cae mal pero no no del todo por eso sino es que a mí lo que me castra es de que diga digan ser gamers y en todo en todo momento en todos sus directos en todas sus fotos en ah no, menciono a Windy Geek que inicia la partida ¿no? el poder de Windy está entre nosotros ¿eh? pero el chiste es de que a mí me choca que en todos los directos que veo o bueno muchas de estos directos que veo de estas chicas nada más están mostrando puro escote y no es que tenga nada en contra del escote en serio no tengo nada en contra pero cuando lo muestran en Twitter en Instagram en sus directos en sus videos y generalmente lo enfocan así de la parte de así de arriba es como de güey o sea vengo a ver vengo a ver gameplay vengo a ver uy no no me da miedo a nada pero perder no lo soporto ok no se pendiente nada pero a mí a mí sí me encanta eso o sea que pues todo el tiempo estén enfocando a los boobies y ya sé que es para ganar followers y todo ese tipo de cosas oye qué equipo más triste tengo qué equipo más triste tengo a la madre y pues a mí no personal a mí me me desespera esto en serio a mí me desespera y yo yo quiero tener boobies o sea quiero tener boobies grandes lo admito quiero tener boobies como los de Ophelia Pastrana pero no me no me sentiría cómoda este mostrando todo esto en todos mis videos en todo mi en todo en todo momento no sé como que no me sentiría cómoda no sé si soy yo o es que este es mi líder de equipo tiene tiene bastante lag a mí vamos a corre 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 agarra algo agarra lo que sea entra ya ve controles esto wow esta arma se ve bastante poderosísima hueso creo ehm y como le hago como le hago como le hago los cruces ya están llenos como que ya están llenos no 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 es que como le hago a ver como 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 le hago a ver cambio de arma con estos no pero con cual corro tengo que dejarlo presionado no no quiero que quiero cambiar esta opción es que a mí no me gusta presionar las las palancas ya que como pues se dañan en periódica de forma periódica espérenme espérenme ajustes a ver dónde está correr 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 sprintar sprintar modo alternativo modo subtítulos al doble toque carrera automática ahí está ahí está perfecto es que a mí no me gusta que dañen mis palancas solamente para hacer una simple acción como correr a mí no me gusta y a veces cuando me obligan a agacharme es como de ay no por qué con las palancas por qué yo no quiero que se den mis controles que por cierto ahora sí control gamer me va a dar unos 60 cuadros a pesar que estoy en consola ¿pulunando? ¿alguien ha estado funando por ahí o qué? ¿qué es lo que dijo? hasta esto no siento que haya tanto retraso yo lo siento bastante bien no sé dónde sea eso no sé dónde sea eso no ¿por qué? ¿what the fuck es esto? ¿what? armas láser esto ya parece Star Wars los años se están cerrando ok no sé qué hacen mis compañeros ¿what? ¿para acceder al mercado negro? ¿mercado negro? ¿hay mercado negro aquí? ¿la deep web? no sé ni qué estoy haciendo en serio no sé ni qué estoy haciendo no sé ni qué estoy haciendo no me desconozco con todo esto ¿qué pasó aquí? ¿qué pasó aquí? no sé no sé no sé no sé ay qué pedo qué pedo qué pedo ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? corre corre ¿Qué es esto? Vamos, vamos, vamos Tengo más Puta No, no, no Aquí están un montón de estas cosas ¿Auxilio? ¿Qué es esto? ¿Es que qué es esto? ¿Es que qué es esto? No entiendo qué me está pasando Es que no sé qué es esto No sé qué me ¿Qué me ponen aquí? No sé qué es esto, en serio Desconozco todo lo que Está aquí en el Apex Desconozco completamente todo lo que está aquí en el Apex No sé cómo marcar enemigos No sé cómo marcar enemigos Para desplegar Desplegar el dron ¿Dónde está? ¿En qué parte estás tú? ¿En qué parte está? No, es que ¿dónde está el compañero? ¿Compañero? Compañero, acércate Ahorita vamos por ti compañero Ahorita están 47 segundos ¿What? Creo que yo voy a rodear Lo voy a rodear, voy a rodear Mientras no me vean todo bien No me vean todo bien No, no, no Uy, es que sí, sí Toda esta arma está normal Vamos, vamos, vamos ¡Fuck! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Wow! ¡Shit, shit, shit, shit! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Compa, compa! ¿Yo nunca he jugado ese juego? ¿A poco no? ¡Shit, shit, shit, shit! ¡No, no! Me van a matar, me van a matar ¡Hijo de puta! Tienen que confiar en mi compañero ¡Shit! ¡Shit, shit, 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 shit! O sea, después de Seis temporadas de no jugar Apex Legends Imagínense, desde la primera temporada Nada más hice un video ¡Uno! ¡Uno! Y llego en temporada 6 Y no conozco absolutamente nada Y más porque lo jugué en PC O sea, desconozco completamente Cómo sean Xbox Aquí los controles todavía ¡Gracias, amigo! ¡Gracias! Y el otro, pues Pobrecito Se quedó ahí hasta allá Hasta allá muerto ¡Muertísimo! ¡Muertísimo! A ver A-B-C 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 Clemente A-B-C Clemente Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a la hermosa Manuela de Trapitos Bienvenido, bienvenida Bienvenida Eh... Solo hay que matar y ya Sí, es como Fortnite O como Call of Duty Warzone Pero con poderes O sea No sé si poderes O sea Cada personaje tiene lo suyo Sus habilidades propias ¿No? Pero En sí Es prácticamente esto Yo nunca he jugado Ese juego ¿No te gustó? ¿No te gustó Apex Cross? Yo la verdad Este... Yo la verdad Créeme que A mí sí me gustó Pero por La poca Capacidad de potencia De mi PC No lo volví a jugar Por lo mismo Porque se trababa muchísimo O sea No era práctico para jugar Eh... Cambia por la R45 Sabino Hola Sabino 95 19 Hola, ¿qué hace? Es que no... Créeme, es la primera partida Que tengo de Apex Legends En muchísimo tiempo O sea No sé ni qué armas pusieron No sé qué armas En cada una O sea Créeme que no sé nada De... De... De Apex O sea Lo único que sé Es que había más temporales Y personajes Pero esto hasta ahí Eh... Buenas tardes Hola, ¿qué hace? Trapitos Claro que sí Este... En este hermoso canal Cualquier persona que se una A la comunidad Se convierte en una bella Y hermosa dama En un bello trapo GG Es que sí Pobre de mi... Pobre de mis compañeros O sea Me tocó con personas A mi nivel Que no eliminaron nunca A nadie A nadie en su vida Me siento como... Me siento bien con ellos Porque estamos en el mismo nivel Jejeje Jejejeje El que más usaba Era Blood Hunt O algo así Era el que estaba ahorita ¿No? ¿El cazador? Yo soy amante De las monas chinas Con defensa delantera Amp Sí, completamente eres bienvenido Yo también soy amante De ese contenido Vamos Dale Lifeline Yo siempre tengo que ser la soporte del equipo Porque yo no soy de esas personas Que sean de reflejos rápidos Yo siempre soy más de curar Y la verdad Lifeline creo que es la mejor opción que tengo yo Porque pues es de soporte Así que si en algún momento Estoy jugando algo y ustedes quieren entrarle Recuerden que yo siempre soy la soporte La soporte amante de las patitas Venga Sugírenos líder de equipo Ay, ay, ay A ver ¿Dónde estoy? Estamos pasando por el centro No, no, vete, vete No, yo iba a subir acá Ven al que me refiero Reflejos lentos Continuando con tentáculos Pues aquí tenemos A otro amante Pero en vez de tentáculos Amante de las patas Te presento a Santi Santi Yasha Él es amante De las patas En todo aspecto Ay, ay, ay ¡Es un arma! Espera ¿Esto es esto? No, no, pensé que aquí me iba a más policial ¡Oh! ¡Oh! ¡Toma! Te voy a dar una super patadota ¡No, no, no, no! ¡Me están disparando! ¡Me están disparando! ¡Wow! ¡Hueso creo! ¡Oh, bueno! Eso pensaba Estuvo raro eso Nada más tengo cuatro balas ¿Mía? Espérate No, no, no Me quiero quedar afuera ¿No? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No, no, no ¡No! ¡Agarraste el escudo! ¡No! ¡Cacho de desgraciado! ¡No! ¿Por qué me pasa esto? ¿Una mejor arma? ¿Algo? Vamos Es que ¿cómo recargo? Es que así me agacho ¡Pues cúrate! ¡Cúrate! A ver Aquí no hay nada, ¿verdad? ¡Ese emoji! Aunque parezca que no lo estoy leyendo O sea, sí Lo estoy viendo lo que aparece en pantalla Así que sé que están escribiendo mensajes, ¿eh? Ahorita los leo, ahorita los leo, chicos Espérame, espérame Nada más déjame Déjame agarrarme Unas cuantas cosillas, ¿eh? Es que no tengo otra arma ¡Oh! Mira, esta mochila es amplia ¡Papapapa y capital sal universal! ¡Papapapam! Necesito otra arma Que una Que unas simples pistolas ¡Por favor! ¿En qué parte? Oh, nuestro compañero no necesita Te acompaño, te acompaño, te acompaño Ah, es que está hasta allá Yo te acompaño, amigo No vayas a hacer una estupidez No te mueras Oh, ya decidete Arriba o abajo Arriba o abajo Oh, espérate Voy a pasar a alguien aquí Voy a pasar a alguien aquí Es que no sé qué Este tipo de armas Este es como un arma de más De precisión, ¿no? Es que vi uno pasar por acá Voy a pasar uno por acá ¿Dónde está? ¿Ontas? ¡Ontas! Ahí está Asómate, asómate ¿Creen que pueda darle desde aquí? Si es que se asoma ¿Cómo marco? Es que ¿cómo marco? Allí hay un enemigo ¡No, no, no! ¡Cancelar, cancelar, cancelar! ¿Cómo que ninguna van a dar? ¿Cómo que ninguna? ¿Se ve? Se ve, se ve, se ve ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Fuck, fuck, fuck! ¿Qué carajos? ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Dónde estás, amigo? ¡Ay, shit! Está hasta arriba Voy por ti, voy por ti ¡No, no te demueras! ¡Se me murió! ¡No! ¿Por qué me pasa esto a mí? ¡No, es que ya ni sé ¿Por dónde nos disparan? ¿Quién sabe por dónde? ¡Oh, por dónde! ¡Arriba o abajo! ¡Por dónde! ¡No, por qué se desconectan! ¡Ah, shit! ¡Wow, wow, wow! ¡Fuck! ¡Fuck, fuck, fuck! ¡Fuck, fuck! ¡Ay, fuck, fuck! ¡Dale! ¡Dale! ¡No se pone con pistolitas! ¡Ay, tú estás pistolas! ¿Hora del qué? ¿Del terreré? ¿Tereré? ¡Anipay, hola! ¿Qué hace? ¿Cómo estás? Besazos, besazos Por las patas ¡Oh, shit! ¡No! ¡No quiero al robot! ¡Yo quiero a mi... A mi... A mi lifeline! ¡No! ¡Shit! ¿Estás haciendo limpieza brutal? ¡Brutal! A ver, espérame ¡Ehm... Delegar Que alguien más se encargue del salto Porfa Ya que apuesto que ellos conocen más el mapa que yo Aunque sea por un poco más, menos, no sé Pero conocen más el mapa que yo ¡Vámonos! ¡Venme! 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 ¡Venme, pinches notificaciones! ¡Venme! ¡Ah! ¡Espera! ¡No! ¡Teníste lagazo que tuve! ¡Ah! ¡Venme! No sé dónde estoy yendo ¡No sé dónde estoy corriendo! ¡Ah! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Oye, cuidado, colegas! ¡Hay otro pelotón! ¡Ah! ¡Esto no pinta bien, colega! ¡Me andré a la primera vez que crees! ¡Ah, shit! ¡No! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡No, no, no, no! ¡No, espérate! ¡No! ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¡Shit! Yo nada más quería hacer... Yo nada más quería decir ¡Let it go! ¡Let it go! ¡Ah! ¡No! ¡Por favor, no! ¡Por favor, no! ¡No! ¡Por favor, no! ¡Por favor, no! ¡No, no, no! ¡Ah! Nada más porque quería ver qué onda y se trabó ¡No! ¡Ha contribuido con 45 puntos para el ACMR! ¡Venga, chicos! ¿Ustedes si quieren también contribuir para los desafíos mensuales? ¡Epa! ¿Para hacer un directo de ACMR? ¡Denle! ¡Denle, denle, denle! ¿Qué hago yo? ¿Tengo que esperar a mi compañera? ¿Sí, verdad? Supongo que sí Gracias, compañera Muchas gracias No es mi intención incomodarte pero... Ya ve Cosas que pasan Cosas que pasan al momento de estar combatiendo y no tener ningún arma en absoluto Es que no sé Es que este sujeto que es mi compañero también es como que de estos novatos como yo O sea, que parece que no juega mucho pero juega mejor que yo Y eso me queda más que clarito No es que no ¿Cómo puede ser posible? No, vas a aterrizar luego, luego y muero O sea, ¿qué es esto? ¿Este es el día de matar a Lilian Sofía o qué? Voy contigo, compañera ¡Despliegue! Voy contigo, voy contigo, voy contigo ¡Pum! Como si nada Vamos, vamos, vamos ¿Esta es una mina? ¿Skudos de emergencia? Yo no sabía que podían... Tenemos aparte como skudos de emergencia Vamos, deme algo bueno Deme algo bueno, por favor ¡Es la misma arma! ¡Es la misma arma! Estas partidas me han tocado puras pistolas, ¿eh? Y un arma de energía que no sé ni cómo funciona pero me dieron un arma ¡No, no, no! Pensaba que estaba vindo mi compañero para acá ¡Oh! What the fuck ¿Qué, qué, qué, qué? Ahí viene, ahí viene, ahí viene ¡Compañera! ¡Espérame, compañera! No viene, no viene, no viene No viene ahí, no viene ahí ¡Esto, esto, esto, esto! ¡Esto, esto! ¡Ay, al fin! ¡Ay, al fin puedo tener escudos! ¡Esa carita! ¡Esa carita! ¿Saben cuál es la ventaja de poder estar jugando directamente en el OBS? Que puedo ver todo Absolutamente todo Y cuando ponen emojis se ponen en grande y los puedo ver aquí Y es como de ¡Oh, qué rica! ¡Qué rico! Digo, qué rico, no ¡Qué bonito! ¿Qué dije, qué rico? ¿Por qué dije, qué rico? Así de ¡Oh! ¡Espérame! ¡Espérame! No me abandones por acá Yo pedo conozco el mapa Sé que tenemos que matar a personas pero de ahí ya no sé qué hacer ¡Espérame! ¡Espérame! Subió un dibujo a Damien Art ¿El dibujo? ¿El de cabellos del zodíaco? ¿El que nos enseñaste la última vez? ¿Eso? ¡Espérate! ¡Pues tengo que te esperes! ¡Espérame! ¡Vamos! ¡Vengo! ¡Voy contigo! ¡Voy contigo! ¡Voy contigo! ¡Voy contigo! ¿Qué parte están? ¿Qué parte están? ¡Espérame, compañera! ¡Espérate! Yo voy a mi ritmo lentamente ¡Por favor! ¡Espérame! ¡Esa puntería, Parker! ¡Esa puntería! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eso le pasa a mi compañera por no esperarme! ¡Tenía que esperarme! ¡Se fue bien adelante! ¡Ah...! ¡P support! ¡ chce, totes! ¡Pup, up, up! ¡Bop, up! ¡Buen trabajo! ¡Una gran victoria! ¡Como dice! ¡Fuck! ¡No me ganes mi lifeline! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Lifeline! ¡Dije! No te quieras equivocar No, sí, así me lo dijiste Pero por eso todavía no No te he notificado nada Porque a fin de cuentas todavía falta Esa parte del pago Podríamos irnos para acá arriba ¿Vamos? ¿Todo bien? ¿Qué suena? ¡Vamos! ¡Vamos compañeros! ¡Vamos a por esa derrota magistral! Es que no puedo prometer victoria Porque pues me tenían que estar manqueando a mí Directamente ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! Yo me agarro lo que está aquí Yo me agarro lo que está aquí ¡No! ¡Este es lo que yo tengo que agarrar! ¡Espérate! ¡Espérate! Bueno, mejor me voy para acá Agarro lo que aparezca por aquí ¿Hay algo acá? ¡No hay nada acá! ¡No hay nada acá! ¡Vámonos, vamos, vamos, vamos! Primera sangre ¡Ay! Primera sangre Suerte que no somos nosotros ¿Qué sad suena eso? Es la primera muerte de toda la partida ¡Ay! ¿Lo agarré? ¡Estrela es ninja! ¡Venga para acá! ¿Cualquier cosa? Aquí da miedo, eh Aquí da miedo Aquí no conozco absolutamente nada Aquí no conozco absolutamente nada Y aquí sí puedo decir que tengo miedo ¡Tengo miedo! ¡Ah! ¡Chan, chan, 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 chan! ¡Pero deme! ¿Alguien me puede dar armadura, por favor? ¡Vamos aquí! ¡Oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Esto? ¿Caja de tesoros? ¿Caja de tesoros? ¿What? ¿Qué es esto? Chicos, ¿alguien sabe qué es esto? Dígame, por favor ¿Qué es una caja de tesoros aquí? Alguien que por favor me los diga Porque eso se ve interesante Nunca había visto algo rojo por acá Porque estás dibujando con tu estilo y todo eso ¡Wow! ¿Alguien se quiere más? ¡Dele! Tengo todo, todo Tengo todo a full, eh Tengo todo a full A máxima capacidad, eh Es que creo que ambos son como que más de precisión ¡Oh! Es que como llega Kira B.C. bien campante ¡Oh! ¿En qué parte, qué parte? Ok, bueno, esa estuvo buena ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Tu compañero dónde está? Me pongo aquí de frente, eh ¿De qué te rías? Aquí hay una caja de tesoros ¿Ah, estás viendo mi directo? ¡Ah! Ah, pues debe ser el celular entonces ¡Oh! ¿Cuánta memoria pide el Apex? Pues depende de qué tipo de memoria te refieras Si te refieres a memoria de consola Digo, de consola De gráficos, perdón Sí pide bastantillo, eh O sea, yo creo que Por lo menos necesitas tener una D-50 Para que te corra medio fluido Ya si quieres, este... ¡Uy! ¡Wow! ¿Por qué no le das? ¿What the fuck? ¿Agoró a su compañero? ¿What the fuck? Oye ¿Ese es Speedy González? ¿Es? Me quedo con este, eh ¡Amenaza cerca! Ahí voy, toma ¡Fuck! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Munta! ¡Munta! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡No, no, no! ¡Híjala! ¡Híjala! ¡Chicos! Espérate, Kira, 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 Kira ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias, amigo! ¡Muchísimas gracias! ¡A ver! ¡Oh! ¿Dónde, dónde, dónde? Espérame Ok, ok ¿Ya estamos a salvo, entonces? ¡Eso, eso! ¿Qué tiene? Batería de escudo Creo que necesito nada más de estas Y creo que ya A ver, espérame Yo te curo, yo te curo, yo te curo ¡Ahí está! ¡Toma eso, amigo! No sé cómo seas Pero ojalá y no seas feo dentro, ¿eh? Así que ¡Mua! No tengo No tengo absolutamente nada de munición, ¿eh? ¡Shit, shit, shit, shit! Para un momento No tengo nada más de que me interrumpieran Eh, la memoria que depende O sea, si te refieres a memoria O sea, si te refieres a memoria RAM Yo creo que por lo menos unos 6 GB de RAM para que te corra bien Quizás Pero de gráficos Pero de gráficos yo creo que necesitas una tarjeta de video Necesitas una tarjeta de video por lo menos de una 10.50 en adelante Para que te corra bien ¿What? De repente pensé que era una persona Pero no, 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 no ¡Ay, aquí había munición! ¡Hijo de su madre! Llega un pack de supervivencia Aquí hay una mochila Nivel 1 Yo no veo nada, ¿eh? No veo absolutamente nada por acá A ver, chicos ¿Ven algo ustedes? Bueno, yo no veo Gran cosa, ¿eh? La verdad no tengo la más mínima idea Y solamente lo único que Puedo decir es que tengo miedo Tengo mucho miedo No sé No sé No sé ni cómo sentíme respecto a eso Pero tengo mucho miedo Oye, espérate ¡No me cierren! ¡Qué hecho de desgraciados! Sabino ¡Hola! ¿Qué hace? Me alegra mucho que haya regresado, ¿eh? En serio me alegra Parece que estamos dentro del siguiente anillo Es que no sé Es que no sé O sea, quedamos Otro pelotón Pero no se ve nada Supongo que Los pelotones deben estar de este lado O sea Deben estar en esta parte Por lo menos peleando Pero deben estar en la parte sur Porque aquí arribita No hemos detectado gran cosa, ¿eh? ¡Shit! 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 Acá hay alguien, ¿eh? Vayamos por aquí No, no, no ¡Shit! Quédate ahí, quédate Cierrate Es que estoy idiota Nada más porque no me sé los controles ¡Oh! ¡Uy! 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 ¡Untan! ¡Untan! ¡Odín me dio clarividencia! ¿Odín? ¿Odín? ¿A poco crece en esta... ¿Cómo se llama? En la mitología nórdica Es que me espanté bien feo ¿Tiene munición? ¡Oigan! ¡Spíjame! Es que no sé Es que no sé cómo agarrar La munición así Es que en consola No tengo la más misma idea A ver Voy a ver si ya puso la marra Ah, bueno Está bien Pero todos los restantes Cuatro ¿Cómo es posible? Ah, bueno Ya Ya tres ¡Shit! ¡Estamos en el top tres! ¡A la madre! ¡A la madre! Como esto se va a poner bravo, ¿eh? Se va a poner bravísimo El anillo se cierra en un minuto A ver Déjame colocar esto así Batería para escudos Todo el 100% de los escudos ¡Oh! Oye, este está bueno Estamos en top tres Top tres Todavía se puede No está demasiado lejos Pero daos prisa, colegas Ok, está de este lado, ¿no? Está en el norte No, en el sureste, perdón Sureste, sureste, sureste Vamos, 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 vamos Es hora de irnos moviendo No estamos lejos del anillo ¡Pues órale! No, no, no No te la pases recordándoslo ¡Vente! ¡Vente, vente, vente, vente! Vamos dentro del círculo, ahora sí Por acá ¿Quién no está? ¿Dónde están? Estamos en capo abierto ¿Dónde están? Se supongo que tiene que ser acá, ¿eh? ¿Pero qué quieres una torre de salto? Vamos a llamar mucha atención, chico En serio, vamos a llamar La atención de medio mundo Si subimos a esa torre, ¿eh? Si ustedes van, yo voy, ¿eh? Ustedes van, yo voy Pero viendo que es una pésima idea No me da gran confianza No me digas que saltaste ¡Sí, saltó el cacho desgraciado! ¡Oye, me están disparando! ¡Es que llamaste un montón de atención, wey! ¿Qué parte? ¿En qué parte? Blanco detectado de... Viene de la... ¡Oh, por favor! ¡Che, che, 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 che! ¿De dónde? ¿De dónde? ¿En qué parte? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ah! ¡Shit, shit, shit, shit! ¡Core, corre, corre, corre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, cerco, 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 cerco! ¡Ah, he pedido puntería que tengo! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Uno de todo el cargador! ¡Shit, shit! ¡No, no, no! ¡Fuck! ¡Fuck, fuck, fuck! ¡Mierda, no! ¡Shit! ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¡Noooo! ¡Jajaja! ¡Goddamit! ¡Yeah, bro! ¡Yeah, bro! ¡Goddamit! ¡Mierda! ¡Felicidades, eh! ¡Felicidades a los campeones! Pues, quedamos en segundo lugar No me voy a quejar Maté a, creo que a dos personas No, no sé si me contó las dos a mí No, maté a una Maté a una, sí, maté a una Entonces, nada más di asistencia al otro Pero hice algo Hice algo, carajo Maté a una persona Está bien calientita ahora Es que créanme, chicos O sea, yo desde pequeña decía Yo quiero ser, de grande quiero ser, este La sniper del equipo, ¿no? Y resulta que tengo una pésima puntería En mis 23 años Tengo una pésima puntería En Fortnite Call of Duty Halo no tanto Pero una que otra vez me falla En Halo En Team Fortress Me fallo un montonal En Apex Legends También me fallo un montonal Pero, ¡ey! Soy una buena médico Eso sí Siempre que requieran curación Siempre llámenme y listo Como curé a nuestro amigo cazador hace ratito Vamos a ver Back Apex Vamos a ver ¿Qué nos va a dar el señor Electronic Arts? El señor Microtransacciones ¿Qué es esto? ¿Puedo hacer presentación? ¿Puedo escuchar? Más de lo que te imaginas Cualquier cosa, de todos modos Ah, ¿para qué no se oiga tan normal? ¡Hostia, shit, yosh! ¿Y esto qué es? ¿Esto es un sprite? Posee de bandera Ah, pues este no está mal, ¿eh? Poder femenino hace todo Tú sí eres el sniper No, pues me alegro que seas el sniper, ¿eh, Santi? Yo quería hacer el sniper del equipo Pero, miren, ahora justamente soy lo contrario Que pasa Eso es un vídeo Adiós Pero ya no está mal Es babe No a 15 saltos Con el Aff De igual pulse Gracias.